Muchas gracias Que la suelta el argumento De que renuncia la vida Y que sin miedo Lloraría Y ya Que pena me da Y ya Que pena me da Por querernos Al randito No me siento en esa silla Me llena grande Tu vida, tu amante Y por quererte Y me ganiste No fui dueño de mi vida Sé por dónde queda La salida Y yo Que no me sobran No me gustó Mi dulce Mi licota o izquierdo Sin un cual jodo Para defenderte Por ahí se escapa Y se va Lo dedo Queriendo imitar Todo tu reto Bajo el abono Abajo el abono que era tu culpa y te agradezco que no vinieras con mentiras sanar, cosita mía, sanar, es cosa mía sanar, es cosa mía y solo, solo mía tú te fuiste y yo lo acepto y veo al fénix que se avecina no habrá huellas ni pretendo, cabeza y alma vacunida tú me dejaste con los puestos, yo alto la vista para arriba gritaré a los cuatro vientos que soy dueño, dueño de mi vida porque hoy, ella me sobra la lume, ya logré ocurrir en mi costado izquierdo, sin un poco escudo para defenderte por ahí se escapa y se van los dedos, queriendo imitar todo tu sento porque hoy, ella me sobra la lume, yo logré ocurrir en mi costado izquierdo sin un poco escudo para defenderte, por ahí se escapa y se van los dedos queriendo imitar todo tu sento bajo el amor con un poco escudo para defenderte, por ahí se va y se van los dedos